No lo sé. No, Juan Tinelli te como el culo. Él me carga por televisión. ¿Eso te hincha las bolas? Sí, claro, claro. Lleva a mi ex. Ahora, o sea, lleva a mi hijo. Me quiere tocar el culo. Pero no llega. ¿Sabés por qué? Porque yo a este Gil le di de comer. Le di de comer. Entonces no me puede venir a actorear. Ni en la cara, ni con la plata que pueda llegar a tener. No hay vuelta atrás, no hay reunión posible, ni que telarme Víctor Stinfala, ni Morla. Ni, ninguna. Ninguna, ninguna. Y decile, decile que tengo un hijo en Ushuaia para el próximo bailando. ¿Tenés un qué? Un hijo en Ushuaia para el próximo bailando. No, te estoy diciendo el jodas. Ah, boludo, porque me quedé helado. No, 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 no sé. No, ahí está. Porque ya me rompí tanto huevo. Pero bueno, está bien, está bien. Hace, él hace lo que puede, él hace lo que puede. De 30 se va, se va a 12. Entonces, ¿me entendés? Yo lo único que no voy a hacer, Ale, es mirarle a la mujer a mi amigo y menos, después del año, tener un hijo con la mujer de mi ex amigo. Pero ahí le estás tirando Figueroa, hermano, eh. Nada más, nada más.